¿Has visto alguna vez una persona flotando en el aire? ¿O has oído hablar de algunas personas que tienen las cinco llagas de Cristo en las manos y en los pies? ¿O has visto a alguien resucitar un muerto? Visiones, revelaciones, locuciones, mil fenómenos místicos de la relación de los hombres con Dios, los ángeles y los santos, y viceversa. Asiste a este podcast hasta el final y entenderás cada una de ellas. Conversando con los Caballeros de la Virgen El Podcast Mariano Queridísimos seguidores de nuestro programa del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen una vez más Bienvenidos a este programa Tenemos la alegría de estar con ustedes nuevamente Este fin de semana nos hemos encontrado con varios de nuestros seguidores en diferentes ceremonias Entonces estuvimos el 8 de diciembre en la parroquia del Inmaculado Corazón de María Nos encontramos con varias personas que si están escuchando este podcast les mandamos un saludo muy especial En el concierto de navidad que se va a hacer este sábado El sábado 10 hubo uno y el sábado 17 va a haber otro En el 10 nos encontramos con muchas personas Y nos causa mucha mucha alegría ver cómo les ha hecho bien estos temas Le han hecho bien al alma, los han hecho bien a la formación intelectual y espiritual de cada uno de ustedes Y nos da fuerzas y entusiasmo para poder seguir adelante Entonces con mucho cariño tratamos estos temas de la iglesia, de la doctrina, de la religión, de la historia, de la iglesia, etc. Mil temas que todavía tenemos para adelante para poder hacer el tema Es inabarcable porque la doctrina de la iglesia, la historia de los santos, las apariciones de las vírgenes, etc. Son muchas, muchas cosas y usted puede tratar un tema de mil maneras distintas Entonces pedimos oraciones para poder llevar este apostolado adelante Y hoy tenemos a invitado, que ya ustedes conocen, al hermano Francisco Tobón Un hermano ya que muchos años nos acompaña en las redes sociales Y él es de Cali Hermano, salve María Salve María, hermano Cristian Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes Alegría nuestro hermano Y bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante Porque estos temas surgen con las propias dudas que las personas nos van manifestando Son temas misteriosos, son temas ocultos Son temas que a veces no tienen mucha claridad O están deformados por las redes sociales o por las películas, etc. Que son las visiones, revelaciones y manifestaciones místicas De los divisas de los santos, de los bienaventurados, de los venerables Y tantas otras personas que todavía no son canonizadas Pero que la iglesia aprueba No como, eso lo trataremos ahora No como un dogma de fe Pero sí las aprueba como revelaciones que no van contra la doctrina Confiables Confiables, exactamente Que uno puede por devoción y fe creer Pero no como una obligación Entonces todos esos temas Queríamos, hermano, que nos pueda explicar Cómo pasan, qué tipo de relación mística existe de los hombres con Dios Eso está al alcance de todos o solo de algunos Cómo se sabe si son de Dios, si son del demonio Todas esas cosas Nos gustaría sacar aquí las dudas A ver si usted nos puede comentar Sí, claro Bueno, ahí iremos desarrollando a lo largo de la charla Pero es un tema muy importante Porque uno hoy en día Bueno, hoy en día no Siempre, siempre, siempre ha habido este tipo de fenómenos Y en fin, uno escucha que hay un grupo de oración Donde hay una señora que empieza a hablar en el anameo Y recibe revelaciones de la Virgen Luego un señor que tiene el don Y pone las manos y cura Y va la gente allá detrás O alguien que se le apareció a la Virgen Me acuerdo una vez Bueno, en Chile, en su país Me acuerdo por ahí en la década del 80 Que un muchacho allá en la cordillera No sé dónde La Virgen se le empezó a aparecer Y aquí de Colombia Eso fletaban aviones Se le está apareciendo la Virgen Pero entonces resulta que la iglesia En ese caso la iglesia estudió Y resulta que era todo puro cuento No era algo real Porque la iglesia Ese es un punto En fin, ya vamos aclarando Cómo nuestro señor Jesucristo Él, bueno, se manifiesta a través de esos fenómenos Él hizo milagros Él tuvo estos dones místicos extraordinarios Él los tuvo permanentemente Y muchos santos los han tenido Pero nuestro señor Jesucristo Él no, cuando él antes de irse Él no dijo Bueno, entonces les voy a seguir dando revelaciones Me voy a seguir apareciendo No, él no dijo eso Él fundó la iglesia Él escogió doce apóstoles Que no eran santos Y tenían estos dones Y no eran santos Cuando les dio estos dones Y él fundó una iglesia A una institución visible Que los santos para ser santos Antes de ser santos No son santos O sea, se van santificando Con las probaciones Con las dificultades Y con las vías que Dios le ponga Claro Y estos fenómenos místicos Extraordinarios Que es la expresión exacta Son independientes de la santidad ¿Por qué son extraordinarios? ¿Y cuál es la otra? ¿Hay otro tipo de fenómeno místico Que no sea el extraordinario? Bueno, los fenómenos místicos Extraordinarios Son el tema del programa Que son esos Son una En fin, ahorita vamos a ver varios Con sus nombres La teología Todo eso lo tiene muy bien estudiado Entonces son las revelaciones La levitación Que es flotar en el aire Es pasar largos periodos Sin comer Inedia En fin Son fenómenos Que están por encima De la naturaleza Humana Por encima De las capacidades humanas O sea, es Dios El que El que Comunica Digamos Esas Capacidades De pasar por encima De las leyes naturales ¿No? Pero entonces Esto es independiente De la santidad O sea, muchos santos Tuvieron estos dones Hubo muchos santos Que no los tuvieron La santidad No consiste en tener Estos dones ¿No? Entonces eso es muy importante Aprenderlo Porque no necesariamente Porque haya un señor Que de pronto Puede ser Ahí están los Criterios de la iglesia católica Por eso Hay que ver Es qué es lo que la iglesia dice Entonces Si la iglesia estudia La vida de una persona Que flotó por el aire Que curó Paralíticos Y que tuvo Hizo profecías Y las profecías Se cumplieron No por eso La iglesia ya dice Que es santo No, no, no La santidad Consiste en la práctica De la virtud Si la persona Practicó la fe La esperanza La caridad La fortaleza Si en su vida diaria Él imitó La perfección De nuestro señor Jesucristo Eso es lo más importante Exactamente Que haga milagros O no los haga Hubo grandísimos santos Que no hicieron Ningún milagro San Juan Bautista Del cual Nuestro señor Jesucristo dijo El más grande hombre Nacido de mujer O sea El más grande santo De la historia Por lo menos Hasta ese momento Y nunca hizo Un solo milagro Ninguno No consta Por lo menos En la Biblia Y es el más grande santo Y los apóstoles Antes de ser santos Porque los apóstoles Se santificaron O los santificó El Espíritu Santo En Pentecostés Antes de eso No eran santos Que todos abandonaron A nuestro señor En cierto sentido Todos fueron traidores Y estuvieron tres años Con Jesús Y vivieron con él Y no habían entendido nada Estaban ya Peleándose A ver Juan y Santiago Diciéndole a la mamá Haciendo lobby Para que la mamá Le consiguiera Los dos ministerios No habían entendido nada Los pobres Sin embargo Cuenta la escritura Que salieron a predicar Y llegaron impresionados A contarnos Uy señor Hemos sacado demonios Y hemos curado enfermos En tu nombre Una cosa impresionante Claro Eso es un susto Que mucha gente tiene Porque Revelaciones Visiones Aparece mucha gente Que usted Ya tiene un pie atrás Porque la persona No se ve Como muy auténtica Y usted dice Bueno A veces se generaliza todo Porque dice No Este es un loco Que está diciendo Que se le mencionó No sé qué cosas O que está haciendo No sé cuántas Que habla lenguas Resulta que Un paréntesis El don de lenguas Es para que todo el mundo Le entienda No para que nadie Le entienda Entonces cuando la persona Empieza a hablar lenguas Que nadie le entienda Usted puede estar Más o menos seguro De que ese no es El don de lenguas El don de lenguas Es para hablando Una sola vez Todo el mundo Aunque sea de diferentes idiomas Los entiende Eso es lo que pasó En el momento del Pentecostés San Pedro Con los apóstoles Salen Empiezan a hablar Y que Partos Medos Y no es que griegos No sé cuántos Todo el mundo La entendía En el mismo idioma Y él hablaba en arameo Exactamente Le entendían su lengua Ese es el don de lenguas Claro Porque era para convertirlos Para que entendieran La predicación Se convirtieran Se bautizaran Recibiran la gracia Y fueran santos O sea Lo central de todo Es la salvación Y santificación De las almas Exactamente Entonces todos estos dones Son Un instrumento Accesorio Para que La misión evangelizadora De la iglesia Y de sus apóstoles Tenga eficacia Exactamente Entonces llega San Francisco Javier Que fue por allá La India Y eso Entonces Cada tribu Tenía un dialecto Distinto Llega una tribu Un dialecto Él hablaba español Y mientras conseguía Un intérprete Y todo Para poderles explicarla Entonces él llegaba Entonces él llegaba Y hablaba en español Y los indios De tal tribu Con tal dialecto Le entendían Iba la otra tribu Que tenía otro dialecto Distinto Y le entendían Entonces Claro Eso era Con la finalidad De que esas almas Entendieran la belleza De la doctrina Y se bautizaran Y quedaran persuadidas Y hacía milagros Don místico Extraordinario El don del milagro Entonces un pueblito De esos Estaba en una sequía Feroz Entonces San Francisco Javier Fue y rezó Y empezó a llover Pero no llovía agua Sino que llovió De una vez trigo Llovía ya los granitos De trigo Entonces ya era Solo recoger Un milagro impresionante Entonces ese milagro Hoy en día Algunos Por ahí medio Teólogos desviados Dirían Sí Porque es que Cristo Siempre busca Llenarle al estómago A los pobres Que están con hambre No Sí claro Bueno les calmó el hambre A los pobres Que estaban Pero sobre todo Ellos vieron el milagro Al ver el milagro Dijeron Bueno este hombre Está predicando Del Dios verdadero Porque ese poder No es de él Se invocó al Dios de él Entonces ese Dios Debe ser el verdadero Yo voy a pasarme A esa religión Exactamente Hablando de eso Que usted mencionó Ahora Usted podría decir De dónde vamos a sacar De qué fuente Vamos a sacar El tema que vamos a hablar Porque la mayor parte De las personas Que nos siguen aquí Pues nos siguen Confiando De que estamos Con una doctrina sana De la iglesia católica Con la magisteria De la iglesia Etcétera Pero hay gente Que no Ya nos en comentarios Interesantes Esos contaditos Si usted podría dar La referencia De dónde va a sacar Usted el tema ¿De qué teología? Claro Nos estamos basando En un famoso teólogo Dominico Que murió hace 10 años Por ahí no hace mucho Yo lo conocí Estuvo aquí en Bogotá Él fue muy amigo De nuestro fundador De Mons. John Clark Fue uno de sus maestros Digamos de teología Junto con otros dominicos Con los cuales Él tuvo mucha relación Dominico español El padre Antonio Rollo Marín Y él Digamos Tiene La La ¿Cómo decirlo? Tiene la Ventaja Digámoslo así De que además De ser un gran teólogo Muy seguro Tuvo título De teólogo del papa Y en fin Y fue un gran predicador En España Que él Tuvo la La habilidad Digamos De tomar la teología Que son temas A veces un poco Teóricos Técnicos Difíciles de asimilar Pero como él Fue predicador Popular Entonces él Logró Transmitir de una manera Muy accesible Digamos todos estos temas Entonces él tiene Varios libros Muy lindos Que se consiguen Hoy en día Todas las librerías Religiosas Y este es uno Que fue la tesis De grado de él Cuando él se graduó Como doctor En teología Doctor en teología Este fue el Ah no, no, no Perdón Esa era la teología Moral para seglares Es otro Es otro Este es teología De la perfección cristiana Ese Yo me confundí Esa es otra teología Tiene muchos libros Teología Teología moral Para seglares O sea para laicos Para el común de la gente De todo modo No son fáciles De digerir Pero además Él es un teólogo Tomista Dominico Y Santo Tomás Pues es Bueno Es la filosofía Oficial de la iglesia Es una autoridad De León 13 Diciendo que la Filosofía de la iglesia Es la filosofía Tomista Y el doctor De la iglesia Dominico Entonces claro Los dominicos Pues son Son eminentemente Tomistas De Santo Tomás De Aquino La gran lombrera De la escolástica Entonces es El tomismo Y la escolástica Es muy clara Muy metódica Muy lógica Va definiendo Cada cosa Va clasificando Entonces Esa es la fuente nuestra El padre Rollo Marín Teología de la perfección Cristiana Entonces entremos En el tema Pero espere Que yo voy a contar Una anécdota Que me contaban Estos días De lo que estábamos Hablando De como La Lo central O sea Para uno ser santo No tiene que tener Estos dones Incluso Santa Teresa de Ávila Que fue una gran Mística Esa fue una mística Tremenda Ella entraba en estas Y fritando huevos Un día estaba fritando Un huevo Y pensando en cosas Y entré en esta En la habitación Y quedó volando En el aire Con la sartén En la mano Se le enfrió el huevo O también fue milagroso Yo no sé Si se lo terminó De fritar Ella era muy amiga De San Juan de la Cruz Los dos fueron Los que reformaron El Carmelo Y todo eso En una época En fin De mucha crisis Ellos hicieron una reforma Dentro de la Orden Carmelita Y eran amigos Ella le decía El medio fraile Porque él era chiquitico Era bajito Entonces le decía El medio fraile A San Juan de la Cruz Entonces con frecuencia Él iba a visitarla A conversar Entonces empezaban A hablar de cosas Y siempre estaban Los dos conversando Entraban en estas Y la habitación En el aire Y se llenaba Toda la sala De luces De resplandores Y oían músicas celestiales Y venían todas las monjas A verlo Y decían No, esto es increíble Y cada que hablan Entran en estas Y bueno Vivían en fin Mil fenómenos místicos Y San Juan de la Cruz Él Él decía Estos dones No se deben pedir Es imprudente Pedirlos Llega hasta decir Es pecado pedirlos Ay sí, ¿por qué? Porque esto debe ser Iniciativa de Dios Y es por lo que digo Que es independiente De la santidad Entonces Dios es el que Toma la iniciativa De darle este don Al que él considera Que sea necesario Que es necesario Porque esto no le da mérito A nadie Es más Le puede hacer daño A alguien Porque si una persona Es orgullosa Y Dios le da el don De hacer milagros Y al que toca lo cura Al enfermo que toca lo cura Él no tiene ningún mérito Es Dios Que le dio ese don No es por él Por un esfuerzo De la persona Que está curando al otro Es por un trabajo Hecho por Dios Que lo usó Al de instrumento Si la persona No es humilde Él empieza A curar Y saca avisos En los periódicos Y llama a los periodistas Para que lo filmen Y se enorgullece Y se termina apropiando De eso Termina robándole A Dios Algo que no es de él Y termina haciéndole Mal al alma Termina siendo Más orgulloso De lo que era antes Entonces por eso La cosa Es complicada Entonces la verdad Es lo que iba a contar Alguien me contó Que el que vio esto Que estaba en una iglesia En fin Una misa De domingo Lo que fuera La iglesia llena Y de repente En medio de la misa Una señora Recibió el don de lenguas Y se paró allá En la mitad del altar Allá adelante Y empezó a hablar En griego En arameo No sé qué Hacer musarañas Y el padre Que era un sacerdote Con buen criterio Siguió en la misa Ni la volteó a mirar Siguió su misa Y todo el mundo Impresionado Viendo a esa señora Entonces alguien Se le acerca Padre Mire que hacemos Esta señora Dijo vaya Echile un baldado De agua ¿Qué? Si vaya Echile un baldado De agua Entonces llegó La señora La sacristana Lo que fuera Le trajo un baldado De agua Y delante de todo Le echó el baldado De agua encima A la señora Que estaba Con los dones Místicos Y ahí la bulana Cuando recibió Ahí Se puso furiosa Y empezó a gritar De agua Y le dijo ¿Por qué me echa El agua? Que no sé qué Que respete Toda Orgullosa Y ahí el padre Aprovechó Y le dio una lección Al público Dijo Mire En esta vida Lo importante Es ser humildes No es hablar En griego Y en arameo Además Si hablar en griego Si eso era de Dios No creo que fuera de Dios Porque esa es otra Que a veces el demonio Puede ayudarle a usted A hablar en griego En arameo También El demonio Lo puede hacer Levitar Él hace prodigios Caricaturiza Esa es la prueba De que eso no era de Dios Exacto Me acordé ahorita De un hecho De Santa Bernarda De Subirú Bueno no hemos entrado Al tema Ya estamos contando Milagros Pero que ella estaba En medio Nos vamos a contar La historia de Lourdes Ese es otro podcast Pero estaba Estaba extasiada No estaba volando Pero estaba así Ida con la revelación Y un Era un periodista O un científico No me acuerdo Pero que le puso Una vela En la mano Y ella no tuvo Ni media reacción Le puso la llama La llama Todo el mundo sabe Que cuando uno pone Una velita Puede aguantar Un poquito Pero después ya Le duele a uno Y no se movía Quedaba quieta Después cuando ya Pasó el exceso Etcétera Este personaje Llegó y le hizo La misma cosa Y ella ¿Qué pasó? ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me está quemando? Y ahí él se dio cuenta De que no era teatro Y ella era humilde Esa sí era una Verdadera Revelación ¿No? Y ese hombre Se convirtió Y ese hombre Se convirtió Exacto Entonces ese Fenómeno místico Extraordinario Sirvió para que Ese hombre Se convirtiera Exactamente Un hombre que no era No era creyente O era hasta incrédulo Y hasta perseguidor De la iglesia Por la incredulidad Todas esas revelaciones Exacto Bueno entremos en el tema ¿Cierto? Bueno entremos en el tema Que estamos ansiosos De escuchar ¿Qué tipo de dones Existen? ¿Cómo distinguirlos? Bueno entonces mire Los fenómenos místicos En general Se habla de fenómenos místicos Místico significa Algo misterioso Porque son fenómenos Operados por Dios En fin Todo lo que Dios hace Está como está por encima De las capacidades humanas Siempre se Se pierde un poco En el misterio Son cosas que racionalmente No tienen No hay como explicarlas Que son sobrenaturales Están por encima De la naturaleza humana Es Dios El que produce estos efectos Son fenómenos Sobrenaturales Bueno Ahí es importante distinguir Porque hay ciertos Ya hablamos de eso ahorita Hay ciertos fenómenos Los teólogos Lo llaman preternaturales O sea el sobrenatural Es el que Dios hace directamente Natural es lo que el hombre hace Es natural Que el hombre Piensa Entonces Newton Que le cayó una manzana En la cabeza El raciocinó Y sacó la ley de Newton Entonces ya Entonces la física Es algo natural Entonces yo sé Que esto pesa tanto Este caballo Tiene tal capacidad Yo se lo amaro Y el caballo Lo lo voy a arrastrar Es la lógica natural Entonces eso es propio De la naturaleza humana Un No sé Un maravarista Muy hábil Puede dar un triple salto Mortal y ya Mucho entrenamiento Algo natural Algo que está dentro De la capacidad humana Ahora ya salir volando Por el aire Y quedarse flotando En el aire Eso ya está por encima De la naturaleza humana Entonces sobrenatural Es ya operado por Dios No por el hombre Por sobrenatural Ahora hay algo que digamos Que está en el medio Se llama Preternatural Que es preternatural Que está por encima De la capacidad humana Pero que no es Dios El que lo hizo Entonces quien queda Son los ángeles Entonces cuando los ángeles Ellos pueden hacer Hacen muchas cosas Por permiso de Dios Todo ocurre por permiso de Dios Exacto Ángeles buenos Y ángeles malos Entonces la Biblia Está llena de cosas Hechas por los ángeles Entonces ese ángel Que mató En una noche Doscientos cincuenta mil No sé cuántos Doscientos ochenta mil Dos mil del ejército De Senaquerib Un solo ángel Los mató a todos Entonces un ser humano En una noche No puede acabar Con tu un ejército Está por encima Pero tampoco fue Dios Fue un ángel Preternatural Y los ángeles Pueden manipular Las Las La ley de la naturaleza Ángeles malos Está el caso De San Pedro Que San Pedro Estaba Predicando Y un brujo Llamaba Simón el Mago Él por la predicación De San Pedro Se había convertido Ya era disquebautizado Ya era católico Pero se iba con sus mañas Ahí de brujería Entonces él veía Que San Pedro Hacía milagros Y resucitaba muertos Y curaba enfermos Y todas esas cosas Entonces él le decía A San Pedro Vea yo le pago Lo que usted me cobre Para que usted me dé El don de hacer Esos milagros Que usted hace Que San Pedro Le decía Mire señor No señor Esto no es para Aquí para hacer show Esto es un don Que Dios me dio Para predicar Para usted lo que tiene que hacer Es Deje esas brujerías Esas mañas Y sea santo Y en fin Practique la virtud Y él era molestando Lo que no Que le compro Que le compro Porque él quería tener Ese don Para hacer prodigios Mayores Que él con su brujería Hacía Ahí viene Lo que condenó La iglesia Años más tarde Y le puso el nombre De este simonio La simonía No se pueden vender Cosas benditas No se pueden Hacer negocios Con las cosas Algo que tiene Valor espiritual Usted quererlo Darle un valor material Exacto Entonces ahí Este hombre ya furioso Porque San Pedro No le vendía El don de hacer Los milagros Que es un don Místico Extraordinario Entonces Con poder del demonio Estaba San Pedro Ahí con una multitud Él predicando Y llegó el hombre Y empezó a volar Delante de todos Entonces Mire yo también Hago milagros Mire como yo sé Volar también Entonces San Pedro Con otro don Que se llama El don de discreción De espíritus Que es saber Distinguir Si algo Si un fenómeno De esos O en fin O cualquier cosa En general Si es de Dios O es del demonio Hay que saber Distinguir eso Porque el demonio Es muy vivo Y engaña Con esas cosas Entonces Claro Como él tenía También el don De la discreción De espíritus Él vio que era Una pura cosa Del demonio Eso no era de Dios Entonces Le dio la bendición La bendición De Dios Padre Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Le dio la bendición Y el demonio Que lo estaba Teniendo en el aire Fue exorcizado Con esa bendición El demonio se fue Quedó solo Simón el mago Ahí arriba Y claro Pum Cayó Directo al piso Se rompió Algunos huesos Seguramente Y quedó Denunciado Que eso no era Era de Dios Y ahí dejó De molestarlo Simón el mago Es el discernimiento De los espíritus Discreción de los espíritus Sí Porque el discernimiento De los espíritus Ya es Ver el alma De la persona Ver la La vocación Que la persona tiene Ver cuáles son Sus cualidades Cuáles son Sus defectos Es como un Scanner espiritual Digámoslo así Es el Discernimiento De los espíritus Esta otra Es la discreción De espíritus Si viene de Dios O si viene Del demonio Bueno entonces Están los fenómenos Naturales Que son propios Al hombre Están los preternaturales Que son de los ángeles Buenos o malos Y están ya los Sobrenaturales Que son directamente Dios Bueno ahora que vamos A entrar al tema Vamos a dejar Una pequeña pausa Y ya volvemos Quiero hacerte Una invitación Muy especial El gran concierto De navidad Que los caballeros De la virgen Van a realizar En esta iglesia De la virgen De fátima En tocancipá Los sábados 10 y 17 De diciembre A las 4 De la tarde Este concierto Va a ser solo Presencial Puedes adquirir Tu bono donación Haciendo click En el link Aquí del vídeo Y también En nuestra casa En la calle 75 Con la 11 Te esperamos Bueno continuamos Entonces con nuestro tema A ver si ya Ahora si vamos A hablar de punto Punto por punto De que tipos De dones Sobrenaturales Y bueno Antes estos dones Son para beneficio De las personas En particular Es para el beneficio De la iglesia Es para el beneficio De la casa De una familia Como es esto Hermano Tom Bueno ahí justamente Viene la La Si la La definición Propia Exacta Nosotros lo que Hemos hablado Hasta ahora Todos estos Fenómenos así Esto la La teología Lo llama Son los dones Místicos Extraordinarios Místicos Extraordinarios Tiene una Una Expresión digamos Técnica en latín Gracias Gratis Dada O sea que son Cosas gratis Dadas Gratis por Dios Entonces Dios A alguien le quiso Dar el don De profecía Esa persona Tiene una visión De De los planes De Dios Para ese momento Y para el futuro Entonces como he explicado Eso no es mérito de él Es porque Dios Se lo quiso comunicar A otro le quiso dar El don de lengua Entonces él habla Y el otro le entiende No sé En ruso Yo hablo en español Y el otro me atendió en ruso O Hay varias versiones O yo empiezo a hablar en ruso Sin haber estudiado nunca ruso Eso es Algo hecho directamente Por Dios Pero entonces La característica propia Distintiva Que identifica Todos estos dones Es que estos dones A mí Si yo empiezo a hablar en ruso Porque Dios me dio ese don Yo no tengo ningún mérito Eso no me hace a mí mejor Ni me hace santo Eso no me va a abrir las puertas del cielo Yo no tengo ningún mérito Dios es el que tiene todo el mérito Él fue el que me hizo hablar en ruso Sin yo saber ruso Es una obra de Dios ¿Por qué él me hizo hablar en ruso? Porque él quiere que un ruso Que no es católico Que está alejado de Dios Me entienda Y se convierta Entonces para el bien del otro No es para el bien mío Entonces Todos estos dones Gracias Gratis Dada Que también Es lo que se llaman Carismas Propiamente El término exacto Es carisma Es don en el sentido Que es un regalo Pero los dones Ahorita vamos a explicar Esto se diferencia De los dones del Espíritu Santo Estos son carismas Que son para el bien De los otros Entonces Si a alguien Dios Le da el don de curar Es para que las otras personas Viendo que él cura En nombre de nuestro Señor Jesucristo En nombre de la iglesia Le crean a esa persona Y se conviertan Se acerquen a Dios Entonces Para el bien De los otros O bueno También el bien material del otro El que El enfermo Quedó curado Ahora si a mí Me da Una jaqueca espantosa Y yo me pongo la mano Y a mí Conmigo no funciona A mí no me quita el dolor de cabeza Se la quita el otro O sea Es para el bien Sobre todo espiritual Y hasta material De los otros Entonces Eso es lo que Caracteriza todas estas gracias Bueno Y están los dones Del Espíritu Santo Propiamente dichos Los siete dones Sabeduría Ciencia Entendimiento Consejo En fin Los siete dones Del Espíritu Santo Eso sí que son mucho más importantes Y sobre eso habría que hacer un podcast después Los dones del Espíritu Santo Son De Dios Para Beneficio mío Para yo santificarme más Para yo crecer en el amor de Dios Para yo dejar mis defectos Para yo dejar mi egoísmo Y mi vanidad Y yo Crecer en el amor a Dios En la caridad Fe, esperanza Caridad En todas las virtudes Bueno Y hay otra cosa Que son propiamente Las virtudes Pero en fin No quiero enredarle a la gente A la gente la cabeza Las virtudes Serían lo que llaman La vida ascética No, está bien Hay que diferenciar Porque la gente A veces se le mezcla Que dones, virtudes Y estos dones De que vamos a hablar hoy De gracias místicas Extraordinarias Es la misma cosa No Existen los dones Los siete dones Del Espíritu Santo Existen las virtudes Y existen estas Exacto Entonces los dones Del Espíritu Santo Y estas gracias místicas Extraordinarias Todo eso es la mística ¿Qué es la mística? Es lo que Dios hace En el fondo Digamos para hablar En términos coloquiales Es Dios actuando Haciendo Uno no hace nada Los dones del Espíritu Santo Es igual Es Dios Que nos comunica Esos dones Nos llena De sabiduría Que es ver Entender algo de Dios Y amarlo Con la caridad Es el don más alto De todo Porque nos hace Comprender algo de Dios Y amarlo Más a Dios Y es Él El que lo hace Y está Lo que sería La ascética Que son las virtudes Que en el fondo Es lo que el hombre Hace con su esfuerzo Entonces el hombre Hace un propósito De no robar Listo Entonces él se cohibe Entonces él no pasa Por un lugar Porque le gustan mucho Las manzanas Y hay un puestico Donde dejan las manzanas Vendiendo Y siempre se la mete En una bolsilla Entonces él hace El propósito No voy a robar más Y se va por otra calle Eso fue el esfuerzo Que él hizo Pero Dios ayuda Dios le da la gracia Para que Pero él se esfuerza Entonces hay un ejemplo Una figura Hay dos figuras Para que entendamos eso La ascética Que es el hombre Actuando Pero con la ayuda De Dios Sería como Un niño Que va a pasar Una calle Transitada Una avenida Muy transitada Entonces La mamá Puede ayudarle Al niño De dos maneras Una manera Es coger al niño De la mano Y cuando la mamá Ve que no vienen carros Ella pasa Y lleva al niño De la mano El niño camina Llevado por la mano De la mamá Y pasa al otro lado Y no lo atropelló Ningún carro El niño se esforzó Porque él fue el que caminó Pero la mamá Lo guió Lo ayudó Eso es la ascética Es el hombre Que actúa Pero Dios le ayuda Sin la ayuda de Dios Lo coge el carro No podemos hacer nada Con el solo esfuerzo de él Pero él tiene que esforzarse Él tiene que caminar Con sus pies La mística ¿Qué es? La mística es Que la mamá Coge al niño Y lo carga en los brazos Y lo pasa al otro lado La mamá hizo todo ¿Cuál es el mérito del niño? Dejarse coger de la mamá Entonces Esos son los dones místicos Son los siete dones Del Espíritu Santo Hay otro ejemplo La ascética sería Un barco A remo Yo me tengo que esforzar Yo me tengo que esforzar Le rezo a Dios Para que él me oriente Me dé fuerzas Y no me pierda Y tal Pero yo soy el que me esfuerzo Y yo remo Y llego al otro lado Atravieso el lago El mar Lo que sea La mística ¿Qué es? Es que yo le pongo una vela Y Dios manda el viento Y el viento lleva al barco Dios hace todo Entonces la mística es Dios el que actúa Y como les digo Uno tiene que esforzarse Debe haber algo Dios quiere que nosotros Nos esforcemos Por eso San Ignacio Tenía ese principio Tan sabio Que él decía Tenemos que hacer todo Como si Dios no existiera Entonces uno va a hacer algo Uno tiene que usar la cabeza Que Dios le dio Planear bien las cosas Buscar los instrumentos Los que yo En fin Lo que necesito Va a ser un asiento Voy por la madera Y tomo las medidas Y los clavos Y el pegante Y tal Y bueno Planeo bien las cosas Para eso Dios me dio cabeza Está bien Como si Dios no existiera Como si todo Dependiera solo de mí Pero debo de Pedirle a Dios Y confiar en su ayuda Como si solo dependiera de él Porque si Dios no me ayuda Voy a poner el clave Y me voy a dar el martillazo En el dedo Y el clave se va a partir Y no voy a lograr Hacer el asiento Claro O sea yo me debo esforzar Como si todo dependiera de mí Pero sabiendo que Sin la ayuda de Dios No consigo nada Interesante Entonces es eso La escética es eso Y la mística es eso Bueno Y dentro de la mística Entonces estamos viendo Esto es la mística Extraordinaria Extraordinaria Que es el tema Tema de nuestro podcast Entonces es muy bonito Porque la teología tiene Y esto es sacado De las sagradas escrituras He sacado de las sagradas escrituras Tanto los dones Como los carismas De unas cartas de San Pablo Que ahorita puedo buscar Y leerles ahí la citación Pero entonces La teología tiene Todo esto estudiado Y son una cantidad de dones Entonces podemos enumerar Bueno Por ejemplo uno Es la estigmatización Los estigmas Los estigmas Famosos Hay varios santos ¿No? Varios santos San Pío de Betelchina San Francisco de Asís Es el primero de la historia Que se sepa San Francisco de Asís Santa Rosa de Lima También ¿No? Creo que sí Santa Rosa de Lima Pero creo que no todos Tenían los cinco estigmas Algunos les salían No solo en la mano O una llaga Una de la corona de espinas O en el pie O en el costado Exacto Pero depende mucho De lo que Dios Quería darle a cada uno ¿No? Claro Y estigmas es eso Estigmas son llagas Las heridas Exactamente ¿Y eso por qué se da hermano? Bueno porque Dios Quiere hacer Dios quiere que todos Nos asociemos a la pasión de él Dios quiere que todos Los sufrimientos nuestros Y San Pablo lo dice Que nosotros en cierto sentido Él usa hasta esa expresión Nosotros que completamos La pasión de Jesucristo O sea No quiere decir que la pasión De nuestro Señor Era incompleta En todos sus sufrimientos Cualquier pequeño sufrimiento Que él tuvo Incluso antes de la pasión Ya tenía un mérito infinito Que pagaba todos los pecados De la humanidad Pero por un designio de Dios Él quiere que nosotros Con nuestro sufrimiento Nuestros dolores En este valle de lágrimas Nos asociemos Incluso es muy bonito Ese es el simbolismo De las goticas de agua Que se ponen en el vino Que va a ser consagrado En la misa En el cáliz Que vamos a hacer un podcast Sobre los significados De cada parte de la misa Y eso es un Es muy lindo Entonces eso simboliza eso Claro El vino es la Simboliza la sangre De nuestro Señor Que él ofreció en la cruz Que ofreció hasta La última gota de sangre Y eso fue lo que Redimió la humanidad Pero él quiere Que el sufrimiento humano Que al lado De todo eso Es como Son como unas goticas De agua Ni siquiera viene Una gotica de agua De el valor Ínfimo Al lado del valor Infinito De nuestro Señor Pero él quiere Que los sufrimientos Nuestros Se asocien A los sufrimientos De él en la pasión Él quiere que Suframos con él Entonces algunos santos Incluso le han pedido A nuestro Señor Que ellos quieren Que él les comunique Algo del dolor Que él tuvo en la pasión Para acompañarlo En esa pasión Para que como que Sí, asociarse En cierto sentido Como que aliviarle Algo del dolor Que él tuvo en la pasión Entonces nuestro Señor Ha dado ese don De que esas personas Incluso físicamente Sufran algo Del dolor Que él sufre En la pasión Entonces ¿Qué es lo que ellos sufren? El dolor De las llagas Del dolor Que le produjeron Los clavos En las manos En los pies Y en la lanza Las cinco llagas De nuestro Señor Y como usted dice Algunos Como la Beata Ana Catalina de Mireya También tenía Las heridas De la corona Y le salía sangre Aquí de la frente Y curioso Que casi todos ellos A las tres de la tarde En ese momento El dolor En esa llaga Se agudizaba En ese momento Que nuestro Señor murió Y las llagas Iban y venían Entonces el Padre Pío A veces se le borraban Y después le volvían Y a la hora de la misa Celebrando misa Era que empezaban a Porque la misa Era la renovación Del sacrificio de la cruz Entonces celebrando misa Empezaba a salirle sangre A emanarle sangre Aquí Por eso uno de las fotos Del Padre Pío Con los guantes Con unas vendas Aquí en los guantes Porque estaba celebrando La misa Y empezaba a salirle sangre Entonces esos son Los estigmas Estigmatizados Y hay muchos estigmatizados Que no han sido canonizados Son almas santas Y bueno Hay que esperar también La iglesia Porque pronto Alguno de esos También puede ser producido Por el demonio Porque el demonio Falsifica todo Pero está Teresa Neuma Que no sé si ella Ya es venerable También creo Y ella es ahora En el siglo XX Muy reciente También todos los estigmas No recuerdo El santo Creo que era San Antonio De Pado Que se le aparecía Nuestro Señor Y una vez se le apareció Nuestro Señor Crucificado Y le dijo Ven adórame Cuando él le iba A oscularle los pies Tenía dos pies derechos O dos pies izquierdos Bueno Había una deformidad Una cosa ahí deforme Y cuando se dio cuenta Dijo No aquí hay algo deforme Es uno de los principios Para cuando hay algo así Como raro Deforme De este tipo De revelaciones Y gracias especiales Es que el demonio Estaba queriendo Que lo adoren En ese caso Era el que quería Que lo adorase Ahí él cogió Un palo de escoba Y lo sacó Era el demonio Era el demonio Exactamente Muy bonito Porque ahí el padre Royo María Explica Hay unos criterios Además de que Hay el don Que ya dijimos Que es el don De discreción De espíritus Que es diferente Al discernimiento Es distinto Si es de saber Si un fenómeno De esos Viene de Dios O del demonio Además de eso Hay una serie De criterios También de lógica Eso es lo que yo Estaba buscando aquí Al final lo vamos a leer Es que son Seis punticos Siete punticos Que vale la pena Que todo el mundo Quiere saber Cuando las cosas Son de Dios De una vez Sí Está bueno Vamos a leer Y vamos comentando Porque esto Esto habla sobre Las reglas De un discernimiento Del discernimiento Para saber Si las cosas Son de Dios Son de Dios Son cosas lógicas Primera Hay que rechazar Como absolutamente Falsas Las revelaciones Opuestas al dogma O a la moral En Dios No cabe contradicción Muy bonito eso Claro Si yo tengo Una revelación Y en esa revelación Y veo un ángel Así maravilloso Y el ángel Me viene a enseñar Que no Que es que ahora La teología Evolucionó Y se descubrió Que son cuatro Las personas De la Trinidad Ahí sí Es un ángel Pero caído Que se vistió bonito Un demonio Exactamente Eso no es de Dios Algo es contrario A lo que la iglesia Nos enseña Definido Eso no es de Dios Por muy bonito Y eso pasó En monasterios Que llegaban Algunas hermanas O hermanos Etcétera Que iban Contra la autoridad De su superior También No eran revelaciones De Dios Sino eran Claro Algo contra la moral Contra la moral Exactamente Porque el superior Tiene todo el deber De mandar Todo lo que no sea pecado Cualquier cosa Que no sea pecado Y los inferiores Tienen que obedecer Entonces Llegaban a decir Eso pasó Mucho ahí Con Santa En monasterio De Nostracional Buen Suceso ¿Cómo se llama? Son María Jesús Son María Jesús Torres Son María Jesús Bueno bueno Ahí ellas se reventaban Contra la superior Etcétera Y había una división Muy bonita la historia Pero ese es otro podcast Interesante Pero ese es un criterio Muy interesante Que es un poquito De la humildad Creo que fue Santa Teresa Que nuestro Señor Se le apareció Santa Teresa Ahora estoy en duda Bueno Una de esas grandes Santas místicas Nuestro Señor Se le apareció Y estaba Conversando con ella Y era nuestro Señor Jesucristo Dios hecho hombre Ahí que se le apareció Y sonó la campana Del convento Esa era la revelación Del sagrado corazón De Jesús De Santa Margarita María de la Coca Y entonces sonó la campana Y por el reglamento Ella tenía que ir A la comunidad A la actividad A la oficio O lo que fuera Tenía que obedecer La campana Y entonces ella Pero está Dios ahí Dios vale más Que la superior Es Dios que está ahí Entonces yo Yo qué hago Entonces ella No sabía qué hacer Y ya tenía que Ya iba a sonar El otro toque Y iba a desobedecer La regla Entonces ella Afligida Le dice Perdón Señor Pero qué hago Porque sonó la campana Entonces yo le digo Bueno Si sonó la campana Tienes que obedecer Y estaba ahí nuestro señor Y Dios no soñó solo Y se fue a obedecer Porque tenía que obedecer La campana Eso es Dios Y cuando volvió Nuestro señor le dijo Si tú no hubieses obedecido La campana Yo no me hubiese vuelto A aparecer Impresionante Y si esa Supuesta aparición Bueno era verdad Si le hubiera dicho No no es que soy Dios La campana Estamos hablando de la campana Si yo soy Dios No me vas a hacer caso Me vas a dejar solo Eso era señal De que era el demonio No era Dios Exactamente Segunda Las revelaciones contrarias Al común sentir De los teólogos O que dan como revelado Lo que libremente Se discute En las escuelas Son gravemente sospechosas La mayoría de los autores Dicen que deben rechazarse Otros dicen que podrían admitirse Después de examinadas Con particular Escrupulosidad Benedicto 14 Refiere ambas opiniones Sin dirimir de la cuestión Si ahí es un poco Una cosa que sería un poco más O sea lo que está diciendo Discutiendo Más o menos lo mismo Anterior Solo que de materias Que no sean Digamos Dogmáticas Magisterio oficial Pero que sea el común Sentir de los teólogos Hay de ser más revelaciones De cuestiones teológicas ¿No? Sí O sea que la Si hay un tema Que se está discutiendo Entre los teólogos Y llega una revelación Afirmando algo Puede ¿Cómo se llama? Puede Normalmente Lo más probable Es que sea falso Que sea falsa Porque O sea puede llegar A dar argumentos A favor de un lado O otro Pero no decir Que esto es Etcétera Tercera No se debe rechazar Sin más Una revelación Porque alguna De sus partes O algún detalle Sean evidentemente Falsos Puede ser Que lo restante Sea verdadero Muy interesante Muy minucioso ¿No? Claro Por ejemplo La salet Una de las señales No necesariamente Porque hay mucha señal Por eso la teología Es una ciencia Como toda Entonces todo eso Tiene varios criterios Entonces las apariciones De la salet Fue a dos niños Y la iglesia Las estudió Y después de mucho tiempo De estudio y tal La iglesia Definó que eran verdaderas Ahora parece que los Bueno generalmente La virtud De los videntes Es una señal No es la única Porque como ya habíamos dicho No necesariamente Tienen que ser santos Para gozar Alguien no santo Puede recibir una revelación Claro No corresponde Igual Pero generalmente Son virtuosos Si los videntes Supuestos No son virtuosos Ya es una Un pie atrás Contra ¿No? Estos videntes Parece que no fueron santos Como si lo fueron Los pastorcitos de Fátima Por ejemplo O la de Lourdes Santa Bernardita O la de la media milagrosa Santa Catalina Fueron santos Y generalmente Generalmente Dios se lo comunica Almas santos Entonces Esa es una señal Pero no por esa señal Ya usted va a desechar todo Entonces la iglesia Estudió la salet Y llegó a la conclusión De que Una parte De las revelaciones Con seguridad Son verdaderas Revelaciones privadas Lo vamos a ver después Pero esas revelaciones Son confiables La iglesia las aprobó Pero hubo unas que No dijo que fueran falsas Pero no las ha aprobado Una parte de las revelaciones No las aprobó Otra sí Entonces por eso Eso es bonito Como es todo muy matizado Muy matizado Exactamente Aquí dice revelaciones Pero eso se aplica Para todos los tipos de dones Que vamos a hablar ¿No? Cuarto punto No puede darse por divina Una revelación Por el hecho de cumplirse En parte O en todo Porque podría ser Efecto de la casualidad O de conocimientos Naturales Claro Es lo típico De los De esos que leen Las cartas No, no De esos que Astrólogos Astrólogos De los signos Que le dicen A usted los signos Claro, usted va a leer El Gracias a Dios Yo nunca leí eso Pero va a leer Todos los días Salen los Bueno, hoy día Ya los periódicos Están pasando la historia Hoy día en el internet ¿No? Usted va a ver en el internet La La El signo ¿No? Que el zodiaco Sí Le leen el zodiaco Entonces si usted está El signo Y le va a pasar tal cosa Usted lee todos los días Bueno, ahora algún día Que eso se le da Entonces hoy Me acuerdo una vez En el colegio Un compañero Ahí del colegio No me acuerdo Que hizo una Una exposición Muy bien hecha Y todo el mundo Lo aplaudió ¿No? Entonces él contó Ahí todo emocionado Impresionante Porque hoy leí Mi signo del zodiaco Y decía que hoy Me iban a aplaudir O sea, claro Todos los días Hoy vas a tener Una gran tristeza Todos los días Uno tiene una gran tristeza O sea, no es todos los días Pero sí Hoy tendrás una gran alegría Te vas a encontrar Con un amigo Todos los días Uno se cuenta Con algún amigo O sea No, pero hay cosas Que son Que él solo comenta Algunos moralistas Teólogos que dicen Que las personas Que ponen su fe En ese tipo de cosas Las cartas Los zodiaco Y mil cosas Que aparecen De brujerías Y lecturas De yo no sé qué más Etcétera A veces Dios le da permiso Al demonio Para que esas cosas Pasen Por Un castigo Para él Un castigo Por misericordio Para que la persona Reflexione E intente salir de eso Porque la persona Puso su confianza En eso Y dijo Bueno, entonces A ver El demonio Hace que se le cumplan Que se le cumplan Las cosas Entonces, no sé Y el demonio Tiene conocimientos Naturales Mucho más Que nosotros Mañana va a llover Y él Él sabe más Que el instituto De meteorología Exacto El instituto De meteorología Dice No, mañana No va a llover Todo el día Soleado No sé cuántos Grados de sol Etcétera Y mañana Y mañana llovió Y el mismo demonio Va allá Y empuja Las nubes Para que llueva Exactamente Entonces Sabe mover Esas cosas Porque son ángeles Y después Mete otras cosas Como entre comillas Profecías Y cosas Y cosas que van a pasar En el futuro Para que la persona Se las cree Entonces mete cosas Verdaderas Y cosas falsas Y así se los va Llevando a uno Entonces Es complejo Entonces no puede Darse por divina Toda la revelación O hecho Que se cumpla En parte En parte O en todo Quinto punto Revelaciones Que tienen por objeto Perdón Esas profecías No sé No sé si dice eso Pero Nostradamus Dice no Porque vendrá un momento No sé qué cosa Donde habrán Dos grandes potencias Que entrarán en guerra Claro Durante toda la historia De la humanidad Hubo dos potencias En guerra Siempre Eran los romanos Con los griegos Sí exactamente Quinto punto Revelaciones Que tienen por objeto Cosas inútiles Curiosas O inconvenientes Hay que rechazarlas Como no divinas Dígase lo mismo De las que son Prolijas Sin necesidad Y van recargadas De pruebas Y razones superfluas Las revelaciones divinas Suelen ser Muy breves Y discretas Pocas palabras Y muy claras Y precisas Exacto Muy interesante Y de temas Y El punto clave De temas importantes O sea Nuestro Cristo No se va a aparecer Para profetizar Que mañana va a llover Exactamente Sí Es muy interesante Saber si va a llover O no Pero Nuestro Señor No sé O la Virgen Va a venir A no ser que venga un diluvio Si es distinto Sí claro Pero no O sea No va a venir A hacer una revelación Para alguna cosa inútil O sea Una cosa No exactamente Superflua Por eso Por eso Por eso en las apariciones De Nuestra Señora Uno tiene que pesar Cada palabra que dice Porque todo es contado Apesado y medido De lo que viene a decir Por ejemplo La Virgen de Fátima En todas las apariciones Dijo Rezen el Rosario Y hay unas personas Todavía que no rezan El Rosario Bueno Bueno Ese es otro tema Sexto punto Vamos porque Se nos va a acabar el tiempo Y tenemos que explicar Lo que es revelación privada Y es Y Sexto punto Este es un poquito Más largo el parágrafo Presten atención Examínese cuidadosamente La persona que recibe Las revelaciones Su temperamento Y su carácter Si es discreta Y juiciosa Si goza de buena salud Si es humilde Y mortificada Si está adelantada En santidad Etcétera O si Por el contrario Está extenuada Por austeridades O enfermedades Si padece De afecciones nerviosas Si es propensa Al entusiasmo Y exaltación Si divulga fácilmente Sus revelaciones Por Aquí Podrá sacarse Una fuerte conjetura Sobre el origen De tales revelaciones Claro Muy importante Porque puede ser A veces puede ser Alucinaciones Con un desequilibrio Nervioso Además El demonio Se aprovecha De personas Así Que son más Imaginativas Para comunicar cosas Por ejemplo Santa Santa Catalina De la Buqueque Las revelaciones De la medalla Milagrosa Etcétera Ella se supo Solo Al final De la vida De ella Que ella Fue la monja Que recibió Las revelaciones Fue después Ni siquiera Las monjas Del convento Sabían O sea Se sabía Ya en todo París Y en el mundo Por los milagros De la medalla Se sabía Que la medalla Había sido Por una aparición En ese convento A una monja Pero nadie Ninguna Sabía que era Ella Ella no quería Aparecer Humilde Fue al final De la vida De ella Que por orden De algún De su sacerdote Confesor O creo Que no sé Si fue la virgen Misma Que le dijo Que diga ahora Así Y poco tiempo De su hijo murió Fue al final De la vida De ella Claro Y hay un Hay un criterio Que yo creo Que ese El padre Lo dice en otra parte El padre Rollo Marín Que en el fondo Es el más importante De todos esos Y es O sea Dios no es Un showman Él no es Un actor Ahí que quiere Entretener a las personas Haciendo cosas Extraordinarias No Cuando Dios Produce un efecto De eso Es por algo importante Como acabamos de ver Entonces Y lo importante Que lo central De todo Que es Dios nos creó Para conocerlo Amarlo Y servirlo En esta tierra Y gozar de él En la otra O sea Para salvar Ser santos Y salvarnos Ir al cielo A gozar De la felicidad Con él Entonces Todo se ordena En función De ese último fin Entonces El criterio Más importante Para discernir Si algo es De Dios O del demonio Es Si cuando yo Recibí una revelación O fin Cualquier fenómeno De estos Eso me Me dio Más deseos De practicar La virtud Eso me ayudó A yo vencer Mis defectos A yo ser más humilde A yo ser más perseverante A yo querer rezar más A ser más piadoso A acercarme más A los sacramentos O sea Todo Lo que Me impulsa A acercarme más A la vida De santidad A la vida De oración A la unión Con Dios Viene de Dios Ahora Si yo recibo Una cantidad De revelaciones Y entonces En medio de eso Yo estoy dejando El rosario De lado Ah porque es que Yo tengo estos fenómenos Y entonces Yo entro En éxtasis Y siento No me queda tiempo Para el rosario Cuidado con ese éxtasis Exactamente Porque el éxtasis A usted no le está dando Ningún mérito Y el rosario sí Exactamente O la comunión frecuente sí Entonces si algo Me acerca a los sacramentos A la oración Me hace Combatir mis defectos Es de Dios Lo contrario Por muy bonito que parezca Es del demonio Ese es el principio general Interesante Vamos a leer el último punto Que pone el padre de Royo Maril Dice En fin La principal regla De discernimiento De repente En esto Como en todos Siempre serán Los efectos Es lo que usted Acabo de decir Los efectos Que producen En el alma Las pretendidas Revelaciones El árbol bueno No puede dar Frutos malos Ni el árbol malo Puede dar Frutos buenos Mateo 7 Capítulo 7 Versículo 18 Es interesante Eso Si nos está acabando El tiempo Vamos a hacer Un segundo podcast Sobre esto Porque no hemos entrado Ni en las revelaciones Ni en las levitaciones Pero si usted puede Dar un poco Lo que es Porque eso es interesante Porque hicimos un podcast Sobre Las apariciones De las armas Del purgatorio Y etc Y hubo algunos comentarios Que decían No eso no está aprobado Por la iglesia Los hechos que contamos Y resulta que Bueno Si tiene una aprobación De la iglesia Pero En que sentido Entonces usted nos puede Explicar un poco Porque existen Las revelaciones oficiales Y las revelaciones privadas Bueno Si eso es cuestión De términos El padre Rojo Al comienzo De todo Él explica Que Que en el fondo La gracia La mística Los dones Todos don de Dios Todo La vida nuestra Es un don de Dios O sea Todos estamos vivos Por un don de Dios Y subsistimos Acá Segundo Por un don de Dios Es cuestión de términos De las revelaciones Las revelaciones Es cuando Dios Le comunica al hombre Algo que el hombre Por su capacidad Intelectual No conseguiría conocer Eso es una revelación Entonces saber Un acontecimiento Del futuro El hombre no tiene capacidad Para eso Saber cuál es el plan De Dios Para un pueblo Para una familia Para una persona En un determinado momento Cuál es la vocación Por dónde Quiere el rumbo De Dios Las cosas Está por encima Ciertos conocimientos Por ejemplo Santa Brígida Era analfabeta Y los teólogos Iban a escuchar Sus explicaciones Unas explicaciones De alta teología Y ya no sabían Ni leer Ni escribir O sea Santa Juana de Arco El juicio Santa Juana de Arco Unas respuestas Que ningún teólogo Las daría Con tanta claridad Eso no es humano Dios les comunicó Ese conocimiento A esos santos A esas personas Es una revelación Bueno Entonces La revelación Acordemos Que lo principal De todo Es el fin último Que es la salvación De las almas La gloria de Dios La salvación De las almas Entonces La revelación De Dios A los hombres Son las sagradas escrituras Eso es lo que Dios Tenía para comunicarle A la humanidad Para que la humanidad Supiera cuál es El camino De la salvación Entonces Eso es lo que Llama la revelación Oficial Y esa revelación Oficial de Dios Que es lo que está Compendiado en las escrituras Ya se cerró Ya Dios no tiene Nada más novedoso Para añadir Lo que la humanidad Tenía que saber Ya lo sabe Para salvarse Pero Dios Ha querido A lo largo De los tiempos Después de que Se cerró Esa revelación Que terminó Con San Juan Bautista En fin Terminó con los evangelios La revelación oficial A uno que otro santo Dios le ha revelado Cosas Sobre circunstancias De ese momento O puede ser Sobre explicitaciones De doctrina Con base Y armónicas A las sagradas escrituras No De santo De santo De santo Tomás De aquino Él tuvo Eso ya lo veremos En el próximo podcast Pero Es un don místico Que No recuerdo Creo que tiene El mismo nombre De una gracia mística Extraordinaria Que tiene el mismo nombre Del don Que es la ciencia Pero en fin Después lo explicaremos Santo Tomás Lo tuvo Él explicitó Nuevas cosas De la teología Pero con base En las En la revelación oficial Bueno Entonces ¿Cuál es el criterio Para yo saber Si una de esas Revelaciones privadas Es confiable O no es confiable La que acabamos de leer Exacto Es Si esa revelación Privada Es Tuvo alguna Bueno Es acorde Con la enseñanza Oficial de la iglesia Y también Hay que ser Muy cauto Y esperar A que la iglesia Se pronuncie Mientras la iglesia Que es la presencia De Dios Que él dejó En la tierra La iglesia Es la presencia Sacramental De nuestro Señor Cristo en la tierra Esa iglesia Con esa autoridad Que le dio A San Pedro Lo que atares en la tierra Será atado en el cielo ¿Qué es lo que la iglesia dice? Entonces la iglesia No va a decir Que eso ahora Es oficial Porque lo oficial Se acabó Están las escrituras Pero Fátima por ejemplo Es una revelación privada La vigencia Le apareció A tres pastorcitos Y la iglesia Se demoró años Décadas El primer documento Así oficial Hubo señales El Papa Pío XII Difundió esa devoción Mandó a hacer Las imágenes peregrinas Y mandó a difundir El mensaje Ya el hecho De que un Papa Lo mande a difundir Bueno Ya eso Me da confiabilidad Sin embargo No había No había ningún documento Oficial El primer documento Fue un documento En el pontificado De Juan Pablo II Que además Iba firmado Por el Cardenal Bertone Creo que era una parte Y otra por Benedicto XVI Que era Cardenal Ratzinger Claro Ese fue el primer documento Oficial de la iglesia Del Vaticano Sobre Fátima Donde exponía Todo el secreto Todo el mensaje De Fátima Que ya se conocía Y ahí se Además Ahí también Por primera vez Se dio a conocer El secreto La tercera parte Que no se había difundido Pero bueno Fue el primer documento Oficial Entonces ya eso Le da A todos los católicos Nos da una confiabilidad Que es algo Digno de crédito Digno de ser creído ¿No? No es obligación Los católicos Estamos obligados A creer en todo Lo que está En las sagradas escrituras En la revelación oficial Y lo que el magisterio De la iglesia Proponga como dogma Y lo que Claro Que la iglesia Haya definido Con base en esas escrituras Haya definido Como enseñanza oficial Fátima por ejemplo Nadie está obligado A creer en Fátima Pero Explican los teólogos Que es una actitud Digamos que Imprudente Porque si la iglesia Lo aprobó Después de un estudio Parsimonioso De varios siglos Es una O sea No se entiende Que alguien no crea en Fátima De buen Sería de mal espíritu No creer en Fátima Exactamente Aunque en esto es obligado No va a ser excomulgado No va a ser puesto Fuera de la iglesia El que niegue La inmaculada concepción Queda fuera de la iglesia El que niegue a Fátima No queda fuera de la iglesia Pero no está siendo Llevado por el buen espíritu Claro Eso sería más o menos Interesante hermanos Si nos acabó el tiempo Entonces vamos a dejar Este podcast Fue bueno Toda esta explicación Más o menos Larga Para poder uno Entrar con pie firme Ya propiamente En todos los tipos De gracias Místicas Extraordinarias Que nos va a hablar Porque si no Uno queda con la amalgama En la cabeza De mil cosas Que Las películas Le deforman La cabeza A mucha gente Entonces El superhéroe Que nunca le pasa nada Que es una persona Que muy poco virtuosa Y tiene todos los dones De varias cosas Etcétera Entonces uno piensa Que esos son Los santos O a veces Deforman a los santos Como una persona Que nunca sufrió Que nunca pasó Nada de dificultades Y que todos Iban levitando Y volando Y siendo felices Durante toda su vida Y resulta que no es así Entonces eso es lo que Vamos a entrar en cada punto Ya en el próximo podcast Que no se pueden perder Que nuestra señora Los bendiga Vamos a rezar ahora Una de María Por todos ustedes Y los esperamos En el próximo podcast En el próximo programa En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dios te sale María De gracias Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Ser la salvación Del alma mía En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén No se olviden de compartir Suscribirse Y dejar sus comentarios En este podcast Nos vemos en el próximo Salve María Salve María El Espíritu Santo